Antes de continuar, recibí un pedido de un niño, de una niña que se llama Estrella, que le está buscando su abuela a Milka. Así que por favor, si esta Estrella por ahí está escuchando, su abuela la está buscando. Y ahora, para finalizar, el broche de oro. Quien a nosotros nos mueve, quien a nosotros es nuestra razón de ser, quien ha transformado el departamento de Colonia desde hace 30 años. Nosotros decimos con orgullo que pertenecemos a la 904, pero lo más importante, decimos con orgullo que representamos al mejor político de este departamento de Colonia y al mejor intendente que Colonia ha tenido en su historia. Así que por eso pido un fuerte aplauso al cuatro veces intendente, Carlos Moreira. ¡Arriba! Bueno, muy buenas noches a todos. Nosotros, de verdad, estamos deslumbrados. Me hubiera gustado contar cuánta gente hay aquí presente esta noche y estoy seguro que no somos menos de mil. No somos...